Esto va a parar a la bulares Lo único que sabe es Puerto Montt Acá va grabado Lo vamos a grabar Yo hago las primeras tomas Por si tuviera tiempo compadre Le escribo Lo demores un momento Le digo Y ahi vos vas a dar problema Esto es yo ahora segundo Agarra despacito Pero hace los cachos Hace los cachos Que queremos grabar Sara Vamos a grabar Que no se perro Estamos haciendo las grabaciones vivo de recitar La Mulalle Traemos silencio por favor Esto es una producción Amén Amén Un viñatero Se ha de sacar el sombrero Cada vez que sea cantada Alguna linda tonada Nacida de mi viñedo Gritarán Soy un cuyano Nacido en sol y en vino Soy el que cuida el racismo Que duerme sobre la higuera Y la fronta viñatera Cuando en sus senos tonadas Saborea Saborea la tierra arada Tierra regada con bordes Y son sentidos sus acordes Como en cada madrugada El sabor a tierra arada Le da un aroma genuino Del escobajo racimo Que no murió en la veleja El que se come la veja Y le da sangre a su vino El que sabe de tonadas Sabe pulsar una guitarra Como pulsa un arado Porque el arador que ala sin perder el timoneo Reventa en el boroneo de alguna gaucha tonada De otros pagos muy lejanos Han llegado mil troveros A cantarle a mis viñedos A mis montañas elevadas Pero no cantan tonadas Ese rumor de esa sierra Ellos no sienten mi tierra tan bella Tan generosa Cual miran San Juan San Luis Y Mendoza Porque la miran de afuera No creo ser un poeta Que mil palabras se elbana Soy hombre que en la mañana florece como un capullo Una torcaza me da ese arrullo Un sorzal me da un silbido Para que un verso sentido florezca en mi garganta Hermanos argentinos La cueca no es una zamba Es madre y tonada en vino ¡Bien! 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 un poco de líxico va la segunda por si tuviera tiempo Demorase un momento a leer lo que digo. Tengo tanto que deseo jugar con usted, de comer una sal y de apagar la cirugía. Si no es mucho pedir en un amanecer, matearte un complacer, no hay verdad una mujer. Si no es mucho pedir en un amanecer, de comer una sal y de apagar la cirugía 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 y de apagar la cirugía. Si no es mucho pedir en un amanecer, de apagar la cirugía y Y como siempre estoy estando tan lejos, por eso que le pido que se ha reducido, cuéntenme unas líneas esas cosas de allá. Y ahora me despido, no lo demoro más, si no es mucho pedir, por correo central, mándenme un buen placer, de lo que hace mamá, si no es mucho pedir, por correo central, mándenme un buen placer, de lo que hace mamá. ¡Aplausos! ¡Buenas muchachas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Espera!